¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a otro capítulo más, un capítulo muy especial porque hoy os voy a enseñar lo que me han traído sus majestades los reyes magos. No vamos a entrar en materia, no vamos a ver cada cosa específicamente, os la voy a enseñar muy muy por encima, pero antes de nada quiero deciros dónde me han traído todas estas cosas. Además, esto que estáis viendo aquí y esta caja blanca que me estáis viendo aquí me han traído en casa de mis tíos y de mis primas Claudia y María. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, de corazón, gracias y un saludo y un abrazo muy fuerte para toda la familia. Esto que estáis viendo ahí, ese llaverito me lo han traído en casa de mi cuñada León, un beso y muchísimas gracias. Esta caja que estáis viendo aquí tenía muchísimas ganas de ella y me la han traído los reyes aquí en mi casa gracias a que ha escrito la carta. Mi novia, un beso para ella, muchas gracias. Y esta caja que estáis viendo aquí que pone Limited Edition me la han traído mis padres de su último viaje a Francia. Muchos de vosotros sabéis que muchas de las navajas que poseo son de vacaciones que se hacen mi padre y mi madre por todo el mundo. Y bueno, esta vez me han traído un regalazo porque es muy difícil de conseguir en España, de hecho creo que ya no hay, solo había 1700 navajas como esta y yo ahora desde Francia me he llegado a casa y yo ya tengo una. Muchas gracias. Así que os lo voy a enseñar ahora un poquito todo por encima y de verdad estas han sido mis reyes y me han encantado. Así que sin más, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar por esta caja que como ya os he dicho me la han traído en casa de mis tíos y mis primas para que veáis lo que es muy muy rápido. Vamos a sacarla de aquí, caja por fuera y lo que contenía es esta preciosidad de cartera de piel, una cartera muy muy bonita y que por supuesto ya la voy a usar a partir de ahora. La cartera de piel, Victorinox, muy muy chula, con monedero, con tarjetero, ahí lo estáis viendo, aquí una preciosidad, mirad como viene el logo de Victorinox dentro, una preciosidad de cartera, me encanta, en serio. Es mi cartera de diario y ahora mismo empiezo a meterle tarjetas y dinero o poco, pero algo le meteré. Así que sin más, seguimos con otra cosita. Vamos a pasar al llavero que me han traído en casa de mi cuñada en León, un llavero muy muy chulo que se abre así. Y aquí lo metéis en el cinturón, cerráis y aquí podéis colgar vuestras llaves o si queréis vuestra navaja, Victorinox, una chulada de llavero. Seguimos muy muy rápido a esta caja que me han traído gracias a mi novia, tenía muchísima gana de ella, la voy a sacar muy muy rápido. Ya os he dicho, ya sabéis lo que es, sí, 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 ya sabéis lo que es. Y es esta preciosidad, esta Resque Tool, la saco, ahí está, y la vuelvo a meter que no quiero hacer review de ella. Bueno, Resque Tool, tercer regalo, una preciosidad de navaja y pronto os haré una review de esta navaja que la hay que poner a prueba. También que lo tengo por aquí, me han traído, que no sé si lo sabíais, que hay repuestos. Para el rompecristales y para la sierra de cristal. Esto existe en repuestos, así que, bueno, si vosotros tenéis esta navaja y le habéis dado uso, pues que sepáis que tiene un repuesto del rompecristales y de la sierra para lunas. Seguimos, seguimos, seguimos y aquí os traigo una auténtica joya, como ya os he dicho, me la han traído mis padres desde Francia. Y es ni más ni menos que la Spartan Black Eyes. Como muchos sabéis, sus hojas son de color negro y no enseño nada más. Ese hielo negro, aquí está, pinzas naranjas y vuelve a descansar en su cajita y hasta que vuelva a haceros un review de esta auténtica edición limitada. Una joya y en España, no, en España, perdón. En el mundo solo hay 1.700 navajas. Victorinox, Spartan, Black Eyes Edición Limitada. Y ya por último, voy a tener que abrir todo esto, este regalo que también me ha llegado en casa de mis primas, como ya os he dicho. Y es una Tacoma de cuchillos Victorinox. Ahí la tenéis. A ver si la subo un poco más. Un momentito. Un momento, que subimos el trípode. Ahí está. Tacoma de cuchillos Victorinox. A ver, quiero que la veáis entera. Tacoma preciosa de madera, con una calidad de cuchillos impresionante. Como veis, tiene un asa para llevarlo. Y también se pondría así. Y aquí tendríais los cuchillos. Voy a sacar mi preferido. El cuchillo japonés. Es una auténtica pasada de cuchillo de calidad. A mí me encanta cocinar. Y ya tengo mis cuchillos perfectos. Unos cuchillos en condiciones para poder hacer platos ricos, ricos, como diría Arguiñano. Así que, nada más. Espero que os hayan gustado mis reyes. De verdad, no me puedo quejar. Han sido de los mejores reyes de mi vida. O que yo recuerde. Han sido espectaculares. O sea, no tengo ninguna queja. Me han encantado todos, todos los regalos. Porque todos... Voy a bajar esto rápido. ¡Ay! Todos tienen algo que les hace únicos. Cartera, llavero, Tacoma de cuchillos. Rescuetool. Y la edición limitada de la Black Ice. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias a sus majestades. Los reyes magos. Porque estas navidades me habéis hecho muy, muy feliz. Así que, si os ha gustado el vídeo, por favor, like y favoritos. Y pronto tendréis review de la Black Ice y de la Rescuetool. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Victorinox Spain. Gracias y... ¡Chao!